que se encuentra en guerra económica por parte de la oligarquía y que ha tenido una respuesta democrática, pacífica, limpia, transparente y alegre frente a la suciedad mediática que se transmite en el conjunto del mundo, especialmente en mi país, en Europa, sobre lo que aquí acontece la limpieza absoluta de un proceso democrático interno que ya quisiera yo que se diera en las organizaciones políticas de mi país y de mi continente frente al ánimo de ensuciar y de enturbiar permanentemente la política en Venezuela, subrayar la absoluta transparencia y la disponibilidad total que dirigentes, participantes y pueblo han tenido para responder a nuestras preguntas, a nuestras dudas, a nuestras inquietudes frente a lo que se nos vende en el continente europeo y en España de una sociedad enfrentada, constatar la absoluta tranquilidad. Y desde luego si nos llevamos una enseñanza para los revolucionarios españoles, esa es que solamente hay revolución con alegría revolucionaria y esa también es una lección que si me permiten nos llevamos del proceso vivido ayer y que transmitiremos adecuadamente a nuestro país no con ayuda de los grandes medios de difusión masiva interesada, pero si desde luego comunidad a comunidad, tajo a tajo, esquina a esquina, centro de estudio a centro de estudio, hablando y transmitiendo la verdad.